De Geraint Thomas y de Stephen Kreismich y de Butchman Seba Bernal Sacando de punta Está perdiendo el Tour ahora mismo a la Filipe A Julian a la Filipe, también Egan Bernal Intenta arrancar el jersey blanco de la general Yo creo Eric que estamos ahora mismo en el momento crucial del Tour de Francia Creo que a la Filipe se lo está dejando ahora mismo, está perdiendo el Tour Y creo que Bernal está echando un órgano muy importante para ganarlo Egan Bernal va a entrar por retaguardia El tercer toque forma Geraint Thomas con Stephen Kreismich Se intenta agarrar al grupito de Egan Bernal Warren Marguil, el campeón de Francia Porque agarrarte ahí puede ser agarrarte al triunfo de etapa 36 segundos se está dejando Con respecto a Egan Bernal Julian a la Filipe que tiene uno y medio a la general Ahí llueve Yo creo que la bajada va a marcar la decisión final del Tour de Francia en este año Esperemos que no lo marque una caída Esperemos que no, pero el trazar mejor o peor, Quique, me refiero a eso A la velocidad que puede el dominio Estamos igual que en la extensión final de ayer Pero es que quedan 41 kilómetros y medio Está Egan Bernal con 14 segundos sobre Geraint Thomas, Butchman, De Plou y Stephen Kreismich Y 36 sobre Julian a la Filipe El que no viene para hacer nada importante en el Tour de Francia es Mikel Landa Las cosas como son No está, no está, no está No está para hacer nada importante en el Tour Nos hizo, nos hizo creerlo con sus sensaciones Pero no, no estos puertos no, tampoco le... De momento se está dejando la Filipe 47 segundos con Bernal Y 34 con Thomas y Kreismich Perdón, ahora mismo deberían juntarse, intentar juntarse Quintana, Landa y Valverde Pues que van los tres cada uno a los suyos 1-0-3 del jersey amarillo a la cabeza de carrera En la cabeza de carrera está Egan Bernal Con Nibali, con Rigo Berturan, con Simon Getty, con Warren Marguil Cuidado con eso también Cuidado y además ahora mismo Eri está Bernal a 20 segundos de colocarse como mayota amarillo virtual Está apostando por ganar el Tour de Francia Rigo se queda, Rigo sufre ahí con el ritmo de Egan Bernal 38-800, 1-16, está perdiendo la Filipe con Egan Bernal Le quedan 14 segundos a Bernal para ser líder virtual de este Tour de Francia La estampa de Egan Bernal es una estampa a la que solo le falta ver al colombiano silbar Madre mía, como sube a estas alturas Egan Bernal El ciclista cabeza de carrera intentaba agarrarse ahí Simon Yates Ahora mismo, ahora mismo Egan Bernal sería líder virtual del Tour de Francia Bueno 1-31, 1-30, el 1-31 le vale Pues no El Tour se equivoca, todavía no lo es Tiene que sacar un segundo más 1-31 no te vale Ya está, ya está, ya está Ahora sí Ahora sí, ¿no? Vaya por Dios, hombre Ahora cuando tú dices sí Cabeza de carrera, en solitario no Egan Bernal se lleva a Simon Yates A 33 segundos crece la brecha Geraint Thomas con Stephen Kreisbeck Y a 1-34 a la Filike por 4 segundos Estaría perdiendo el jersey de líder ¿Sabes cuál es el problema para mí de Bernal después de verlo ayer? Luis, la bajada Creo que 33 segundos no le dan para llegar a un solo Pero Óscar, fíjate Estuve viendo la etapa luego por la noche Y no le quitaron casi tiempo bajando Es verdad que no tiene un estilo muy bonito Pero no olvidemos que es un tío que viene de la mountain bike Que eso le hace ser medianamente habilidoso Y no sé, creo que es más estética que eficiencia bajando A la Filipa, 1-40 Y yo no sé, Eris, si quizá a Bernal le vendría mejor coronar con Simon Yates Para tener a un hombre con el que relevarse en la zona esa de falsos llanos Que va a tener después Me parece a mí que Egan Bernal no está por la labor de nada más que ir solo Llave de fondo el colombiano del Ineos Casi se me escapa Sky Egan Bernal, la pancarta de premio de montaña de este Conley Segan Mira para atrás Egan Bernal Que todavía tiene la cosilla esa del gregario De saber dónde está su jefe de filas Entre otras cosas también Porque su jefe de filas quizá sea su mayor rival Para conseguir ganar el Tour de Francia Por primera vez en la historia para Colombia Meterle mañana un minuto y pico Si hoy consigue salvar Puede soñar, puede soñar Lo que pasa es que yo creo que este señor Este señor lleva unas piernas totalmente diferentes al resto El señor Bernal, quiero decir A ver la bajada de Nibali también Que puede acercar Para esa victoria de etapa Puede acercar al resto de corredores Ha coronado, ha coronado, ha coronado Egan Bernal El jersey blanco, el mejor joven Espérate tú que no se vista de amarillo Al término de la jornada 37 y medio para meta Hemos puesto el crono en marcha Según el GPS de la televisión francesa Hay 52 segundos de Egan Bernal Con respecto al grupo donde están Thomas y Stephen Criesby Con Logan de Plou y con Vincenzo Nibali Hay que recordar también que ha bonificado Bernal Un minuto Le lleva Bernal a Thomas Y al grupo de Thomas Criesby, Landa, etc Lo que ha estado haciendo todo este Tour de Francia La Philippe Pero el sueño se va a quedar en sueño Va a sonar el despertador Para el desparramador de gas Julián La Philippe Que sabe que si lo intenta Que si se centra A lo mejor puede aspirar al Tour de Francia A La Philippe a 2'05 Ha coronado Nairo Quintana 2'46 de Egan Bernal Siempre Egan Bernal Cabeza de carrera Noticias no está recortando Vamos a ver Esto indica que por adelante Bernal tampoco se está jugando Hemos visto una imagen Que confirma lo que yo decía A falta más o menos de 12 kilómetros Ha caído una granizada terrible en la carretera Y si lo que nos acaba de mostrar la televisión Ahora es del directo actual Que vemos coches de equipos a la izquierda y derecha Que no, que no, que no No, sí, sí que es No, no es la subida Hombre es cabeza de carrera Pero nos fijamos sobre todo en Egan Bernal El jersey blanco que ahora mismo sería Líder virtual del Tour de Francia A 2'03 viene Alaphilippe Alaphilippe está Con 50 y... No, está con un minuto y pico todavía con el grupo de Thomas No está recortando nada Alaphilippe Aquí se la está jugando todo el mundo Comiendo, ¿eh? Sí, y el que está bajando fenomenal es Egan Bernal Que le ha sacado 13 segunditos más al grupo de Geraint Thomas O sea que está bajando fenomenal Bernal La carrera, señores 28 y medio para meta 1'08 de Bernal y Simon Jays Al grupo de Geraint Thomas Stephen Krasvik Rigoberto Urán Emanuel Buchmann Y Mikel Landa Alaphilippe 2'04 está perdiendo con Bernal Alaphilippe está A 56 segundos Y está levantando el brazo No sé si quejándose De la acción de la moto Que tiene algún problema Mira, mira, mira Les está diciendo una moto Que vayan despacio A los hombres cabeza de carrera Y le dicen ¿Y a mí qué me cuentas? Esto va de correr Mira, mira ahora Como están hablando Entre Simon Yates Y Egan Bernal Claro, igual neutralizan la carrera A mí lo que se me ocurre Es que neutralicen la carrera Para evitar ese tramo Y que tomen los tiempos que llevan ahora Y luego la vuelvan a lanzar No lo sé ¡Li! ¡Buah! Sí, están neutralizando la carrera Sí, señor Eso es una granizada En todas las reglas Sí, sí, es granizada Es que debe haber Mira, hay desconcierto Porque deben estar recibiendo información Por radio Diciendo Va a haber premio para Pereiro Va a haber premio para Pereiro Esto lo han parado Mira, ya está Ya está Ya es oficial Perdona, perdona Es oficial Es oficial Es oficial, sí Lo publica como oficial El equipo Trek Segafredo La nieve y el hielo En la carretera Han forzado a los organizadores A parar la carrera Todos los tiempos Van a ser tomados Arriba De la última subida Está Perdona Hablando con Simon Yates Y con Egan Bernal A ver si podemos poner la oreja Pero está avisándole De la situación Perdona Le acaba de decir Que la carrera hay hielo debajo Que se va a parar Que los tiempos se toman arriba Hizo con el gesto Que se toman y lizarán Sí que es evidente Que Egan Bernal Es el líder del Tour de Francia Sí Sí Se están ahí empezando A partir la caja Sí Comentando la jugada Los que iban en el grupo perseguidor Valverde ahora a la altura De Alaphilippe De Alaphilippe como diciendo Madre mía De la que me han salvado O no O vete todos a ver Sí, mira En razón de una De la ruta impracticable Un poco antes de Valdiser La dirección de carrera Acaba la etapa Y da la etapa por finalizada A un coche El mallote amarillo Julián Alaphilippe Que se Bueno pues Posa ahora para los fotógrafos Tranquilamente Sentado en el coche Así que por cuánto es El líder Bernal Salido para el boletín Es que mirar Respecto Quique yo creo que Respecto a Alaphilippe Alaphilippe ya no es segundo Y ha aventajado en 57 segundos A Bernal Más Le llevaban la general Bernal a Thomas 5 segundos Yo creo que aproximadamente Por un poco más de un minuto Un minuto 0.5 Más o menos ¿Qué le ha pasado a Roberto? Estaba como enfadado ¿no? Pues que se lo cuenten bien Lo que está pasando Que es una retroexcavadora Tratando de De achicar el agua Las rocas El hielo Estamos a 26 de julio Es increíble La imagen De la moto de Agero Cerde Que se acerca A Yates Y a Bernal Y le dice Para, para, para Y esto le dicen ¿Pero qué me estás contando chico? Que yo me la juego Todo lo que quiero ¿no? Pues no eran conscientes de lo que había Para el tema de la ceremonia protocolaria Bueno, aplausos para Julián Alaphilippe Que haría acontecido Porque a pesar de haberse librado De la subida Tiñez ha perdido El jersey amarillo De líder del Tour de Francia Seguro Porque lo he apuntado yo aquí 57 segundos sobre Tomás Y 2.08 sobre Alaphilippe Entonces la única explicación Es que el GPS estuviera mal Porque... Mira, ahora estamos viendo imágenes Pone 2.09 No demos palos de ciego Y menos con cifras Y menos con el Tour en juego Esto es lo que está diciendo Alberto Ahora mismo está Están dando una imagen Que corona a Alaphilippe Y pone Egan Bernal A 2.03 Alaphilippe Coronando A 2.03 O sea que está la línea De lo que dice Alberto En 2 minutos Por encima de 2 minutos Más los 8 de bonificación O sea que serían 30 segundos de Bernal Sobre Alaphilippe en la general Y un minuto sobre Tomás Y uno 12 o así Sobre Cravi Aproximadamente Algo más de 30 segundos Tienen que ser Eri Porque estaba a 1.30 Pongamos que ha coronado Con un pelín más de 2 minutos Según el GPS Porque lo estamos viendo ahora mismo Más los 8 de bonificación Pues eso En torno a 35 38 segundos de renta Va a tener Bernal Respecto a Alaphilippe